Tendrán mucha comunicación con los rectores, pero le enseño simplemente un titular de la opinión. Los rectores de Murcia avisan de que con el nuevo recorte su situación es de riesgo real. Le podría enseñar titulares de los sindicatos, de los comunicados que nos mandan a los profesores de la universidad. Le podría enseñar titulares de la verdad. Le podría enseñar un montón de manifestaciones de todos los profesores de todos los departamentos de nuestra universidad. Pero, en fin, su entusiasmo hacia las universidades públicas me sorprende. Y me sorprende muchísimo. Y que encima presuman de que pagar lo que se le adeuda a la universidad es una gracia. No es una gracia. Ustedes tienen que pagar lo que se le adeuda a la universidad es porque se lo deben y porque no se lo pagaron en su momento. Por lo tanto, no presuman de eso. Simplemente ya decir que… Si también una frase que he escuchado y que me ha parecido, bueno, espero que haya sido un lapsus, que el hecho de tener criterios distintos es una quimera, pues para usted, pues piense en otros sistemas que no sean, otras formas de gobierno que no sean las del sistema democrático. Porque en un sistema democrático, evidentemente, tenemos lógicas distintas, formas de pensar distintas. Y, evidentemente, vemos las realidades, la realidad social, la realidad de la calle, muy distinta. Y así lo están demostrando ustedes en este Gobierno. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Clavero. Señor Pujante. Sí, muchas gracias, señora Pujante.